Bienvenida Marilyn y buenos días. Buenos días Marilyn, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, igualmente quisiera agradecer el espacio, porque yo creo que es uno de los temas también importantes que se pueden hablar y tocar en una fecha como hoy. Bueno, le agradezco que nos agradezca, pero es una obligación, es una obligación y creo que cada vez más tenemos que presentar estos espacios como algo que tiene que ser natural dentro de nuestra universidad. Y vea que recientemente yo creo que Samantha nos ha dado una lección de vida a todos y a todas. Para iniciar quisiera sobre todo, ¿cómo entender esa economía para la vida de los derechos humanos, pero ahora una economía sororaria? Y ¿cómo hacerla posible dentro de esquemas que las élites no nos plantean la posibilidad de que esas grandes luchas de mujeres desde las bases, ni siquiera el Ministerio de Salud les posibilita reivindicar esa economía para sus propios hogares? ¿Y cómo ustedes de algún modo pueden darnos una reflexión profunda de que eso sea posible en esta Costa Rica tan llena de isos y tan llena de ese montón de papelitos que hay que completar para que al final esas familias puedan subsistir? Sí, bueno, a mí me gustaría inclusive empezar como contextualizando precisamente esto, ¿verdad? Nos encontramos ante un sistema pues totalmente capitalista donde envuelve las relaciones económicas de base, donde ni siquiera tenemos acceso a pues incluso producir, ¿verdad? Para garantizarnos también la vida a través de los productos que yo hago, ¿verdad? Y precisamente esas mismas relaciones hacen que se nos cierren puertas a muchísimas mujeres, ¿verdad? Yo creo que la economía social solidaria, yo la explicaría así, yo compro en este sistema, ahorita compro unos zapatos y compro los zapatos y no sé quién hizo esos zapatos. Amo esos zapatos, pero no sé quién fue la mujer que los cosió, quiénes fueron las personas que cortaron el cuero, cuántas vacas murieron por los zapatos. No me olvido de eso, ¿verdad? Básicamente que el sistema nos envuelve en todo un fetiche donde cuando yo voy a adquirir esa mercancía o ese producto, me olvido totalmente de lo que pasa alrededor. Ese es el primer precepto que yo diría que es elemental en la economía social solidaria y sororaria, en el sentido de que cuando yo cojo un producto, compro un producto o adquiero un producto, yo estoy viendo cuáles son las relaciones de producción con ese producto, con la persona, con la artesana, con la diseñadora. Yo sé que ese producto costó algo, ¿verdad? Y que inclusive ese costo viene a dignificar la vida y viene a dignificar el proceso de trabajo de la compañera con la cual yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, realmente poder plantear una economía solidaria y sororaria desde poder adquirir, ¿verdad? Cualquier tipo de producto en relaciones donde yo primero me olvide, ¿verdad? De todo ese fetiche que el sistema capitalista me mete para yo poder adquirirlo y que quiero comprar y que quiero, ¿verdad? Y poder entablar, ahora sí, relaciones armoniosas con la compañera que hace y ejecuta esas cosas, es también podernos hablar de sororidad, ¿verdad? En el sentido de que primeramente, tal como usted lo dijo, el sistema, pues tanto el Ministerio de Salud, nos pone trabas, por ejemplo, ahora que la compañera mencionaba sobre la situación de los desplazamientos forzados. ¿Los pasos y los préstamos también? Claro, ¿verdad? Inclusive toda la lógica de los microemprendimientos de mujeres vienen amarrados de estructuras de desarrollo, ¿verdad? Donde realmente, a ver, no es que el sistema no les esté dando las condiciones, es que simplemente no caben dentro de esas condiciones que da el sistema. Hay mujeres que no tienen documentos para poder adquirir eso, ni siquiera pueden tener acceso a hacer una cuenta bancaria, porque eso se da después de que ya tienen algún tipo de carnet de solicitante de refugiados, o son refugiadas, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese momento es donde viene, digamos, el planteamiento de la economía social solidaria a exponer relaciones de producción totalmente diferentes en las mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de propuestas económicas feministas, ¿de qué estamos hablando? A veces la gente cree que estamos hablando únicamente de cosas financieras. ¿Y qué es lo que pasa? La economía es la ciencia sobre cómo organizamos nuestros recursos como humanidad, pero todos nuestros recursos, nuestros recursos naturales, nuestros recursos de tiempo, de salud, de dinero, de la tierra, todos esos recursos. Entonces, cuando se plantea una postura anticapitalista, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Que no hay que hacer dinero? ¿Que no pueden haber empresas? No. Lo que se está planteando es que el centro de la actividad económica debería ser el bienestar humano, que las personas deberíamos estar en el centro del bienestar, y las personas, la relación con el ambiente, con los animales y con la naturaleza. Entonces, ¿esto qué implica? Que tal vez entonces, si yo tengo un emprendimiento, yo busco la manera de utilizar vidrio en lugar de plástico. ¿Por qué? Porque aunque sería más barato utilizar plástico, eso contamina. Que si yo estoy contratando personas, las contrato en condiciones dignas, en condiciones justas, que reconozcan su salario, que reconozcan su aporte, que reconozcan su participación en ese emprendimiento. Y entonces, aquí la discusión tiene que ver con cómo el Estado también puede generar políticas públicas que apoyen a estos sectores que son más excluidos. Porque hay algo que tenemos que recordar. Cuando hablamos de los pobres del mundo, deberíamos hablar de las pobres del mundo, porque las tres cuartas partes de las personas en condición de pobreza son mujeres. Entonces, es importante que cuando hablamos del sector de microemprendimientos, y de vuelta aquí el enfoque interseccional, cuando hablamos del sector de emprendimientos, deberíamos considerar cómo la participación de las mujeres dentro de este sector, qué pasa con las mujeres migrantes, con las mujeres en desplazamiento forzado, qué pasa con quienes no tienen garantías para las cosas bancarias. Y en eso, por ejemplo, el sector cooperativo podría tener un rol muy interesante en promover y fortalecer las alternativas de trabajo para las mujeres. Pero además también la política laboral, de manera que no sea excluyente a las mujeres y que nuestra estructura económica deje de estar basada en la explotación del trabajo de las mujeres. Se han puesto a pensar, en Costa Rica decimos que tenemos un salario mínimo, que es el salario de la persona trabajadora no calificada, pero que ese en realidad no es el salario mínimo, porque hay un salario más bajo que ese, que es el salario de las trabajadoras domésticas. Pero cuando nosotros pensamos en el salario mínimo, no pensamos en las trabajadoras domésticas, que son una masa trabajadora enorme en este país. Ahí yo haría solamente un apunte, porque hoy que estamos reconociendo luchas, habría que tratar también de poner sobre la mesa un trabajo que viene haciendo de años hasta los domes y que creo que ha logrado grandes reivindicaciones en el marco de las trabajadoras domésticas y que inclusive tenía que ver específicamente con la forma en la que podrían lograr su horario, que siempre fue superior hasta las ocho horas, algo increíble que iría contra el propio código de trabajo. Así que, Mónica. Sí, yo creo que ante ver todas estas denuncias, violencias que se viven por parte del Estado y que no se nos reconoce dentro de un mercado que está dirigido hacia los hombres, es un mercado androcéntrico, y es que nacen estas alternativas de economía solidaria y sororaria, ¿verdad? Y nacen desde la pura base, nacen desde el movimiento feminista, nacen desde las necesidades de las mismas mujeres por poder subsistir y por la necesidad de poder garantizarse una vida libre y digna, ¿no? Y ahí es donde hablaron de las trabajadoras domésticas, la mayoría son mujeres inmigrantes también. La fundadora de Astro Dómez es una mujer migrante, casualmente. Entonces, ahí es donde estos dos se combinan mucho con el tema que nos venís a contar, Marilyn, ¿verdad? También de las migraciones, ¿verdad? Sí, digamos, precisamente a mí me gustaría también abarcar lo que estaba diciendo Maggie ahora, digamos, en el sentido de que en este tipo de propuestas anticapitalistas no priva la relación del dinero, inclusive. O sea, hemos llegado a, inclusive, hablar de mercaditos solidarios, ¿verdad? Que es como la propuesta inicial con la que también nacen las hijas de la ruda, donde yo he intercambiado, he intercambiado demasiado los productos con las personas. He comido, he comido, he tenido, he tenido ropa, he tenido prints, he tenido... Y ni siquiera he comprado a veces, ¿verdad? Son de las mismas cosas que yo tengo, intercambio. Pero es ese mismo valor simbólico, ¿verdad? Donde yo sé el costo que tiene para la otra persona la creación de todas estas cosas que a mí me permite decir, bueno, voy a intercambiar este producto por el otro, voy a seleccionar esto porque sé que la compa la está pasando mal, sé que, por ejemplo, yo puedo ir a comer a cualquier restaurante, pero posiblemente hay una caravana de mujeres migrantes que viene entrando por lo que son conflictos forzados con diferentes países, como lo mencionó la compañera, que posiblemente ellas, inclusive, se están organizando, ¿verdad? Ahorita, actualmente, hay una cooperativa de mujeres que se llama Diamante Azul, ¿verdad? Que ellas son geniales en el sentido de que son mujeres salvadoreñas, nicaragüenses, hondureñas, que vienen a plantear toda una cooperativa de comida centroamericana, donde las une el maíz, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, estas propuestas yo fácilmente puedo ir a comer a un restaurante, pero realmente estoy dignificando el trabajo de la gente, ¿verdad? Yo no veo quién lo hizo, cuando sé que, por ejemplo, estas compañeras lo necesitan más, ¿verdad? O sea, siento que es como darle un valor más digno, más sororo, más de amor a lo que se hace y no tanto quitando esa relación económica. Y en ese marco creo que también se ha abierto muchísimo la posibilidad, por ejemplo, en uno de los mercaditos pasados nos pasó que llegó una caravana de mujeres migrantes de senderos, ¿verdad? Entonces ellas estaban muy felices porque pudieron vender sus productos, se trajeron sus productos desde Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Y pudieron comercializarlo acá a través de una red de mujeres, que eso también es importante, que yo creo que la economía social solidaria viene a plantear estas relaciones económicas, pero por el otro lado viene a plantear una unión de mujeres, ¿verdad? Una unión sororaria de mujeres, donde, a ver, no es necesario que yo diga, uy, sí, soy mujer, amo a todas las mujeres, me quedan demasiado... No, o sea, es realmente plantear relaciones sororas de producción con las compas, artesanas, artistas, etcétera, ¿verdad? Y en este contexto, ¿verdad?, donde se acerca la caravana de mujeres, entonces nosotros dijimos, bueno, claro, las mujeres migrantes, ahorita los flujos migratorios están totalmente abarrotados, ¿verdad? Sabemos que totalmente hay más de 25 mil solicitudes de refugio ahorita en dirección de migración y extranjería, ¿verdad? A partir de también el caos que pasa en Nicaragua, a partir del 18 de abril del 2018 hasta acá, hay un aumento exagerado de solicitudes de refugio, y precisamente hay un montón de mujeres que se vienen corriendo de sus casas porque sienten situaciones de fundados temores, tanto objetivos como subjetivos, que hacen que bajen y que se desplacen forzadamente, donde no tienen las condiciones para poder crear, producir, vender, ni siquiera abastecerse, ¿no? En ese sentido, bueno, yo también trabajo en lo que es Red Internacional, que es una organización no gubernamental que ahorita trabaja con solicitantes de refugio y refugiados, y nosotros hacemos una propuesta de un festival que se llama Festival Mujeres Unidas y Libres, que inicia hoy a las 2 de la tarde en las Torres del CENAC, donde hay espacios socioeducativos, va a haber una obra de teatro, vamos a ir juntas a la marcha, el día de mañana también empezamos desde las 9 de la mañana, hay talleres sobre menopausia consciente, menstruación consciente, talleres de autodefensa. Me explico, se acopla la propuesta también con dinámicas socioeducativas que vienen incluso a incentivar a las mujeres en sus microemprendimientos, porque también hay una parte dedicada a eso, y también hay otros reconocimientos de la vida, de la integración de la persona migrante, solicitante o refugiada, que son necesarias, y más en este marco del Día Internacional. Vamos a profundizar, inclusive en el próximo bloque sobre ese tema, hemos tenido a Marilín hablando sobre la producción solararia, que en el marco de la economía cada vez sería más necesaria, así que ahora vamos con Nani.